Hola, soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, dos minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. Y hoy más que nunca estamos hablando de eso, estamos hablando de cuál es la manera correcta de cuidarnos, de protegernos, de hacer estos controles fundamentales para llegar a un diagnóstico lo más precoz posible y de esta manera tener altas posibilidades de que esta enfermedad sea erradicada. Pero, ¿qué pasa con el pronóstico? ¿Qué pasa una vez que el médico diagnostica la enfermedad y nosotros tenemos que asimilarla, asumirla y aparece la primer gran duda, que es el pronóstico? ¿Qué va a pasar con nuestra vida, no? Sí, porque mucho más se habla del diagnóstico, de esto de llegar a saber que es difícil, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? ¿A qué edad me lo diagnostican? ¿Cuán prontamente me lo descubren o no? Pero poco se habla del momento más tenso, diría yo, este en donde el paciente o los familiares quieren preguntarse ¿cómo seguirá todo esto? ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Esta es una pregunta terrible para el doctor que recibe esta pregunta y para el paciente o para el familiar que muchas veces evade y no quiere preguntar y está bien que no quiera preguntar muchas veces, pero es de por sí el momento, creo yo, más duro del inicio en que estamos con el impacto de habernos enterado de que nuestra vida radicalmente va a cambiar. Y muchos mitos surgen al respecto de saber si tenemos que decirle o no al paciente la verdad. Decirle al paciente la verdad, dicen muchos familiares, lo va a matar, va a precipitarle la muerte, va a empeorar enormemente las cosas, no hay que decirle todo. Y entonces surgen dudas y empiezan a conspirar en el silencio equipos médicos, enfermeras, familiares, muchas veces, para cuidar al paciente de una verdad que tiene todo el derecho de saber, sobre todo si él preguntó. Yo creo que la danza es del paciente y él guía hasta qué momento y en qué momento quiere parar, en qué momento quiere danzar más rápido. Los familiares pueden acompañar en esta danza, pueden intentar querer cambiar la música, pero el ritmo es del paciente y tiene que tener un tiempo para asimilar esta verdad. Y si en este camino de asimilar la verdad, precisa preguntar o estar más interesado en un momento por si se le va a caer el pelo o no, o por si va a seguir trabajando o no, también es respetable. No hay que, creo que, devastarlo emocionalmente y sentarlo para que sepa todo, pero tampoco hay que mentirle, porque esto se siente y esto aumenta enormemente la ansiedad, la depresión y empeora la calidad de vida, porque el paciente empieza a sentir que algo raro anda pasando y cuando un paciente pregunta es porque quiere la respuesta, no quiere cualquier cosa. Entonces me parece que hay que acompañarlo para que él pueda ir asimilando de a poco, ir acompañándolo al doctor, porque muchas veces hay que respetar que él no quiere preguntar todo, entonces quedarnos después o pedir otra cita, y entonces ir sabiendo si un familiar quiere saber y también cuidar al paciente de las cosas que a uno le dan miedo, porque muchas veces uno dice, no, lo voy a cuidar a él, porque si él sabe la verdad, se va a empeorar, se va a morir, mejor que no sepa, mejor que piensa que tiene una gripe grave y ya está, y en realidad no lo estoy cuidando a él, porque si él me está preguntando, quiere saber, lo que estoy haciendo es cuidarme a mí de lo que a mí me genera tanto rechazo, miedo, mis propias fantasías que se despiertan, de verlo a él sabiendo esta verdad que a cualquiera le aterra, entonces pedir ayuda siempre es el camino indicado para estos casos, en donde nadie tiene por qué tener tan claro de qué se trata, y no olvidemos que el pronóstico es una probabilidad, no es una seguridad, es una estimación que tienen los médicos de lo que puede llegar a ser, entonces cuando escuchamos un pronóstico de tener posibilidades de un 50% que te cures y un 50% de no te cures, esto es muy fuerte, esto es lo que la medicina precisa para guiar los casos, pero el paciente tiene que escucharlo esto, y es muy difícil escuchar esto, con cierta claridad de saber que esto solamente se basa en casos, del cual yo puedo estar afuera, para bien o para mal. Obviamente, y el conocer y el saber a lo que me enfrento es la principal herramienta para poder luchar contra esa enfermedad, Bueno, después del diagnóstico, aparece la primera opción de tratamiento, que en algunos casos se da, y en otros casos no se da, de acuerdo al tipo de tumor o al tipo de cáncer, que son la quimioterapia y la radioterapia, que también asustan enormemente, porque no tenemos ni idea de qué se trata, ¿cuál es la fantasía? ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia es una de las opciones de tratamiento que tienen los pacientes que presentan diversos tipos de tumores, como siempre, y ya vamos a hacer hincapié en los próximos bloques, que es importante un diagnóstico precoz, ¿por qué? Porque todos los tumores, sean benignos o malignos, se estadifican, se ponen en estadios, cuanto más avanzado es ese estadio, a veces las chances de tratamiento son menores, por eso es muy, muy importante la detección temprana. Ahora bien, la quimioterapia no es otra cosa que el pasar por vía endovenosa algún tipo de medicación que mata las células cancerosas. Es una medicación que pasa a través de un suero. Exactamente, que pasa a través de un suero, esto en general se hace por ciclos, porque es una medicación bastante tóxica, que puede afectar otras células normales del cuerpo, vamos a estar viendo después qué efectos adversos produce, los más comunes cuáles son, pero tiende a destruir esas células cancerosas, a disminuir al tamaño, y a veces, muchas veces, ayuda a hacer después radioterapia o cirugía. Perfecto. ¿Y la radioterapia qué es? Es la utilización de radiación localizada sobre ese tipo de tumor en especial. También está apuntada a, las células cancerosas son muy sensibles a la radiación y mueren muy fácilmente, por eso es muy importante el hacer este tipo de tratamiento. También tiene efectos adversos que vamos a estar charlando después. Si está la cirugía, que no la mencionamos ahora, pero siempre la cirugía sirve o como para extirpar todo ese tumor, o a veces para reducirlo al máximo y permitir que actúen mucho mejor la quimioterapia o la radioterapia. Bueno, muy bien. Ya está en nuestro living la licenciada Silvia Gartz, que es presidenta de Apostar a la Vida, que es psiconcóloga, que trabaja hace muchísimos años con pacientes que tienen este tipo de diagnóstico, y está con nosotros también Karina Hartwig, que es paciente, que le diagnosticaron hace 7 años un linfoma. ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenidas a las dos. Gracias. Un placer tenerlas, porque la verdad es que me parece que más allá de hablar de la enfermedad puntualmente y que la gente sepa de qué se trata, es importantísimo poder focalizarnos en lo que importa a la hora de un diagnóstico de este tipo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo más importante cuando el paciente llega con este tipo de diagnóstico seguramente trastornado, confundido, llenos de miedos, de tristezas, de angustias, de no saber qué tiene que manejar, si es la propia vida o la de todo el entorno familiar? ¿Con qué se trabaja puntualmente? Cuando golpean la puerta del aula de hematología del hospital, porque trabajamos en un hospital público y son muchos cientos de pacientes que vienen, llegan en un estado, yo digo que van arrastrando el cajón y la mortaja puesta, a las 4 horas sale un ser humano, ya con una capa de gladiador, con una esperanza renovada. Lo que se hace es contener. Contener por los propios pacientes que son agentes de salud, que se han quedado, una vez que ya han salido testados de miedo, de pánico, de ansiedad. Porque lo que se siente es que se acaban los proyectos y que realmente lo que sucede inmediatamente es la muerte. Estamos viviendo informados desde el año 50, más o menos, del siglo pasado. Sí. Actualmente, bueno, las cosas no son así y lo que se trabaja es en espejo. Están viendo a otros que pudieron salir adelante. Entonces, si vos pudiste, yo puedo. Esto es muy importante. Contener. Contener es, en alguna medida, como darle una respuesta esperanzadora. Pero no es decir, tenés esperanza, dale que vos podés. No, no, la esperanza es como motor de vida. Claro. Bueno, la persona que llega con cáncer es porque no da más. Mandan mucho los médicos. Son 18 años que estamos como trabajando intensamente en los grupos y yo son 20 y pico que estoy en hematología con pacientes sonco-hematológicos. Y te digo que la gente llega destrozada. Destrozada. Esperando nada más que adelante tienen la tumba. Después viene la segunda parte. Reflexión y cambio. En donde empiezan a entender el protagonismo. En donde empiezan a comprender el avance científico. Que es impresionante para la parte de oncología, ¿no? Y después también la biotecnología, que cada día es más específica, que detecta, como alguien decía por acá, tumores incipientes de comienzo. Todo eso, más el cambio de actitud, más otro posicionamiento frente a la vida, más no hacer eje en la muerte, sino en la vida, a partir de ahí es donde la gente cambia radicalmente de actitud. Empiezan a vivir, pero a vivir viviendo. No solamente... Es decir, hay aliados. La medicina tiene una ferretería impresionante. Pero también el cuerpo, el cerebro, la persona dispuesta a lucharla, a luchar por la vida, no es luchar contra el cáncer. Y empiezan a descubrir el potencial de recursos que todos los seres humanos tenemos, y que en situaciones tan difíciles y adversas, donde sentimos que la vida está amenazada, entonces a partir de ahí empiezan a surgir un montón de respuestas que puede hacer que, lo que por lo menos en mí es observable, la gente se pone de pie. Claro. Y vos vas a ver que circula una energía que es impresionante. Yo te decía, Mónica acá, vino al grupo, Mónica, varias veces a hacer notas, y quedaba impresionada, quedó impactada. Decía, che, qué energía circula acá. Pero no hay energía de buenas ondas. Se trabaja y muy duro, y la segunda parte también, y los factores de riesgo, el sol, los externos, el cigarrillo, después el estrés, las presiones, y los cambios. Los cambios de vida que hagan que vos vivas más tranquila, que yo vivo más tranquila, que no vivamos, es decir, que las condiciones no se apoderen de nosotros, que seamos nosotros quienes vamos dosificando. Y pacientes como Karina, que yo, pacientes no personas como Kari, que yo dar su testimonio a otros. Obvio, obvio. A mí me parece, me quedo con una frase que me parece muy bella, que es, una vez la escuché decirle a mi propia hermana, que tuvo cáncer de mama, que dice, el cáncer te da una segunda oportunidad, y es como aprender a vivir con eso. Eso es lo que decimos nosotros. Y es tan hermoso, digamos. Y, obviamente, estarán del otro lado los que dirán, a mí no me dio una segunda oportunidad. Obviamente. Está muerto. Esa es la vida. Esa es la vida. Pero también existe la posibilidad de encontrar esa segunda oportunidad y descubrir nuevas cosas, descubrir una nueva Karina. ¿Cómo fue tu proceso, Karina? Bueno, a mí me diagnosticaron un informe de Hodgkin en el 2003. Y yo llegué a apostar, la verdad que tarde, yo vivo en Entre Ríos. Sí. Y hace dos años y algo que estoy yendo a apostar. Y fue un cambio radical. Yo cuando llegué ahí había hecho ya muchos tratamientos convencionales de quimioterapia, radioterapia, un trasplante autólogo. Y ya es como que no tenía más ganas de hacer nada. Y llegué a apostar y se me prendieron otras luces. Es decir, es como que voy aprendiendo todos los días algo nuevo. A partir de ahí hice un trasplante alogénico el año pasado. Y sigo luchando porque todos los días elijo hacerlo. No es solo por hacerlo. Esa es la segunda oportunidad que tenemos en apostar. Donde aprendemos a descubrirnos de vuelta, a pararnos, a decidir ¿quiero hacerlo? ¿No quiero hacerlo? ¿Por qué? No simplemente ir y ser un objeto de eso. Es interesante esto que vos planteás porque imagino yo que, obviamente, nadie puede negar que son tratamientos duros. que hay que poner mucho de sí mismo para bancarlos, para soportarlos. Entonces esta decisión de volver a elegir a hacerlos es muy importante y tiene que nacer desde lo más profundo porque si no, no es un cuerpo que va y se somete a una quimioterapia o se somete a una radioterapia y después vuelve a su casa y ya, no. Es una elección. Es una elección, claro, obvio. Decidir hacer un tratamiento que es un tratamiento duro. También el tratamiento psicológico en el momento del cambio también es muy duro. Decía Einstein, más fácil es cambiar un átomo que se desintegre que cambiar un prejuicio. A veces es muy, muy difícil también modificar ciertos hábitos de vida. Karina, sí. No, me gustaría preguntarte también porque muchas veces hablamos sobre la persona que está atravesando por estas circunstancias. Y cuando te toca atravesar por una historia de este tipo, la familia en algunos casos es un gran motor o un gran enemigo en esta enfermedad. Y me gustaría preguntarte sobre esto. No conozco tu caso particular ni tampoco quiero ponerte en una situación incómoda, pero sí que vos puedas transmitir que no tiene que ver con el desamor, que no tiene que ver con el desafecto. Muchas veces tiene que ver con los miedos y con este terrible dolor de que tu ser querido sufra. Entonces lo pones, como decía Valeria, en circunstancias que muchas veces no la hacen bien. Exacto, sí. Se tiende, o sea, yo lo vivo desde el lugar de hija, hija y hermana. Y, pero todo esto, digamos, como que lo empecé a aprender a partir de ir a apostar, de a despersonificarse, porque yo trato de cuidar que los demás no sufran por mí. Claro. Los demás tratan de cuidar que no. Entonces es un tratar y no hacer nada. Y yo quedo en el lugar de qué soy. Y digamos que a partir de reconocerme yo y ver, yo puedo poner límites y puedo volver a ser una persona de vuelta. O sea, dejo de ser un enfermo para ser una persona que tiene la misma vida que cualquier otra persona y los mismos derechos, ni más ni menos. Y apostar tiene eso también que tiene un grupo de familiares. En mi caso mi mamá fue y la verdad nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo en el cambio de la relación, de cómo encaramos todo. Porque yo me puedo ocupar de mí. Claro. Y cada uno se ocupa de cada uno. Y no hacerte cargo ni de tu mamá, ni de tu hermana, ni de las expectativas, ¿no? Porque yo digo, como hermana de paciente también, la desesperación hace que uno quiera cortar los tiempos. Encontrar las respuestas a donde no hay. Porque la vida hay que transitarla y hay que esperar que llegue el momento de encontrar esa respuesta que uno por ahí está buscando. Yo te digo que, vos decías, de la familia, hay algo que he observado a lo largo de los años, que el cáncer no une ni se para, destapa. Si hay falencias en las relaciones, se deshacen las relaciones. Se separan los matrimonios, los padres y los hijos andan mal. Si la relación viene bien, si hay comunicación, se unen mucho más. O pasa lo que dice Karina, la mamá de Karina viene porque ella es de Federación, de Entre Ríos, ellos viajan permanentemente. Ahora está por irse a Estados Unidos el domingo a un nuevo tratamiento, ¿no, Karina? Este, sí. ¿En serio? Sí. ¿Estás con miedo? ¿Tenés miedo? No, no, no. No, a esta altura es un poquito de ansiedad lo que tengo. ¿Ansiedad? Sí, ya hay como que llegue. ¿Cuántos años tenés, Karina? Treinta y seis. Treinta y seis años. Y hace siete años que te diagnosticaron. Exacto. Está perfecta. Y estás perfecta. ¿Te sentís bien? Vivo cada día. Está bien. Qué lindo. Eso es muy importante. Qué lindo escuchar eso. El doctor Barman quiere preguntar ahora después de la pausa. Le vamos a permitir que obviamente todos puedan preguntar y consultar lo que quieran. ¿Se quedan un ratito con nosotros? Están llegando muchos mensajes y me parece interesante que sea la licenciada y la propia Karina que puedan contestar desde su propia experiencia cómo han atravesado esta enfermedad. Hacemos pausa, Médicos por Naturaleza. Estamos en vivo. No se vayan, ya venimos. Sabías que la psico-oncología es una subespecialidad de la oncología de carácter multidisciplinario que se ocupa de las respuestas emocionales de los pacientes en todos los estadios de la enfermedad. El propósito final de la psico-oncología es aliviar el distrés emocional y ayudar a la humanización de los tratamientos. All the way down, she's doing your laundry, she's changing tyre.